¡Brawly! ¡Te ordené que te detuviera! ¿Acaso no escuchaste lo que te ordené? Hola amigos de la Itán, sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo video unboxing de figuras de nuestra serie favorita Dragon Ball. Como están viendo en la imagen, hoy tenemos un nuevo invitado en el canal, se trata de Brulli, transformado en Super Saiyan, la figura de Brulli de la película de la saga de Brulli Super Saiyan Dragon Ball Super. Bien, se trata de una figura muy muy grande, como están viendo en la imagen, una enorme caja, un pedazo de figurón que vamos a ir viendo y analizando a continuación. Bien, como veis, aquí pues tenemos que nos viene, que es una figura de Ichibancho, Dragon Ball Super Master Life y pues aquí tenemos el sello de Toy Animation, que nos dice que es una figura totalmente original, Bandai, Bandai Namco. Bien, ahí tenemos a Brulli en todo su esplendor en una imagen principal. Si damos la vuelta, decir que es Dragon Ball vs. Omnibus Super, ahí lo tenéis, vamos a girar por aquí, aquí tenemos otra ilustración, otra imagen, la caja es enorme, casi se sale de plano. Dragon Ball vs. Omnibus Super, ahí lo tenéis, otra nueva imagen de Brulli por aquí por la parte trasera, ya veis, otra imagen. También por aquí más de lo mismo, en la parte superior de la caja no tenemos nada y la parte inferior nada. También vamos a proceder a abrirla, vamos a romper los precintos de la figura, de los lados también y vamos a sacar nuestro Brulli. Vamos a dejar nuestra navajita por aquí, como digo es una figura muy grande, de mucha calidad, ahí tenemos el código de la caja que viene por aquí, ahí lo tenéis, código de la figura. Y por aquí vamos a sacar nuestro, que viene en varias partes, viene con este plástico protector para proteger la figura, ahí viene la peana y la cabeza en esta parte, bien pegada. Vamos a romper por aquí, ahí lo tenéis, dejamos esta parte por aquí fuera, sacamos el cuerpo de Brulli y tenéis abajo la otra parte de la figura. Vamos a apartar la caja, que como estáis viendo es enorme, vamos a dejarla por aquí. Y aquí tenemos nuestro Brulli con esta bolsa, bastante bien embalado, como estáis viendo, vamos a romperla. Aquí lo tenéis y podemos sacar nuestro Brulli muy grande, muy bonita la figura. Aquí en la peana y la cabeza, que como estáis viendo, viene muy muy bien protegida, con papel de burbuja, incluso dentro de la bolsa. Muy bien, la figura muy bien embalada para el transporte y demás, que no sufra daños. Para que podamos colocar esta enorme cabeza de Brulli, que es espectacular, fijaros que bonito nuestro personaje. Viene con una hendidura para que lo coloquemos perfectamente, ahí lo tenéis, encaja perfectamente, es una figura de mucha calidad. Y pues aquí nuestra peana o soporte, porque como veis es muy grande y se puede volcar en una vitrina y hacerlo todo polvo. Bien, fijaros, aquí se mantiene, pero os aconsejo que le pongáis este soporte traslúcido, como a mí me gusta. Vamos a ver que queda fantásticamente bien, ya veis que es muy fácil colocarlo. Viene perfecto. Bien, ahí tenemos nuestro Brulli, fijaros, realmente espectacular, queda con la peana bastante, bastante estable. Vamos a analizarlo, fijaros, el pelo realmente excepcional, esta figura de Brulli, fijaros la expresión del rostro, muy impresionante, con los ojos vueltos, apretando los dientes, incluso las ragaduras de las mejillas, los ojos con el mismo color, las cejas con el mismo color del pelo, transformado en Super Saiyan, fijaros, las pedazos de cicatrices que le aparecen por aquí por el pecho, fijaros, el pecho enorme, como lo saca, la armadura, muy bien, y la pintura, el color de la misma, fijaros, vamos, estoy buscando un poquito por ver si le veo algún fallo, pero ahora no le encuentro ahora mismo ninguno, por aquí de pintura tampoco, está muy bien pintada la armadura, en algunas vienen con la armadura un poquito, estoy por aquí abajo, quizá un poco la terminación de aquí, pero vamos, cosas insignificantes, está bastante bien, muy bien la figura, muy bien pintada, y pues aquí veis como se abraza con esta especie de, pues, no sé, abrigo de textura de piel o algo semejante, fijaros como lo tiene abrazado, lo tiene sujeto en la cintura, y es realmente espectacular, fijaros, queda el tacto, el tacto es muy muy agradable, una sensación muy bonita, el color también, y pues decir que la textura es muy buena, fijaros, fijaros, la fisonomía de la figura, está realmente bien esculpida, tema de colores bien, fijaros, aquí todo el brazo, como marca los músculos, esa pedazo de, pues, de raja que tiene ahí, como de cicatriz, fijaros, enorme, espectacular, fijaros las muñequeras de la armadura, las manos totalmente cerradas, el puño totalmente cerrado, un señal de fuerza, y pues todo muy muy bien marcado, muy bien resaltado los dedos, fijaros los dedos, muy bien, vamos a girarla por la parte de atrás, la parte de atrás de la armadura, perfectamente, los codos, fijaros que, como marca el codo, espectacular la figura, muy grande, muy bonita, la verdad, y si bajamos hacia abajo, vemos que, pues, es muy pesada, tiene aquí los pantalones, de este color morado oscuro, y aquí, pues, la parte de abajo, donde lleva las botas, fijaros, el colorido de las mismas, muy bien, toda la parte de abajo lisa, ahora sí, vamos a pesar esta figura, que ya os digo que es bastante, bastante pesada, 1041 gramos, como digo, muy grande, la figura de Super Saiyan Brulli, espectacular, fijaros, casi se sale de plano, porque es enorme, vamos a medirla, ahora mismo, vamos a proceder a medirla, y como digo, pues, es espectacular, es enorme, y mide por unos 33 centímetros, de figura de Brulli, bien, ahora sí, vamos a compararla con otras figuras parecidas, en este caso, vamos a utilizar otro, otro Brulli, uno de mis favoritos, aquí lo tenéis, fijaros, este espectacular Brulli, que, pues, también le viene al pego, fijaros la estatura de uno y de otro, bien, también la podemos comparar con esta figura de Goku, Super Saiyan GT, de la saga Dragon Ball GT, fijaros, que pequeñito, en comparación con estos monstruos de Brullis, bien, también podemos compararlo con uno de mis favoritos, en este caso se trata de este pedazo de figura, que no va a caber ni en el plano, este pedazo de figurón de Goku, que vamos a tener que retirar un poquito la cámara, porque se sale de plano, fijaros, este enorme Goku, en comparación con nuestro Brulli, lo tenemos, vamos a colocarlo por aquí, para que os hagáis una idea del pedazo de figurón que es ese Goku, y, por último, lo vamos a comparar, por ejemplo, con este, otra, con esta otra figura de Piccolo, fijaros, para que os hagáis una pequeña idea del tamaño de ese Brulli. Ahora sí, chicos, vamos al momento que más nos gusta, al momento Peana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!